Dice que yo fui su amante Y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de vez en vez Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? Dice que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu toco Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Lo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Él Bendigo que con solo un beso Él Convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño De ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida Voy a ser el hombre O de lo que jamás te diga Mentira Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti A cada día Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñe De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices en cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Él Bendigo Que con solo un beso Él Convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño De ti Solo por ser el dueño Que con solo un beso De ti ¡Gracias! No alcanza para la renta Mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita Pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llena sus bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes Ni cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor No hay en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna No hay en la casa cortina Me llena sus bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes Cenas en el más moderno y fino restaurante, basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegantes Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes Cenas en el más moderno y fino restaurante, basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Tú eres muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes de entender Tenía que pasar Tenía que pasar Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy Yo sí te quiero De verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor He llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor He llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor He llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor No descansa en mi No descansa en mi Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Y viéndote Muchachita Uh 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 De ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mi, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, no entiendes, muchachita De ojos tristes, desahógate en mis brazos, cálmeme en todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita Uh, uh, de ojos tristes Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir, muchachita Desahógate en mis brazos, cálmeme en todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir, muchachita Yo también estoy cansado ya de huir, muchachita Deseo que te vaya mal, porque lo mereces Aunque yo con eso, no gano intereses Ve y dile a tu abuela, y también a tu madre Que la casa es tuya, siempre y cuando tú la pagues Tengo de cabeza, a San Martín de Borres Porque quiero verte, que sufras, que llores Yo tengo mi orgullo, ya a nadie le ruego Y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca, y aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tú para el llanto Por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada, por naturaleza A ver si un día de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por mala persona Con suerte Diosito, hasta te perdona Y como dijo Piporro Gente batallosa que nunca falta Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca, y aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tú para el llanto Por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada, por naturaleza A ver si un día de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por mala persona Con suerte Diosito, hasta te perdona Hola, mi nombre es esclavo Me ha creído, me ha creído a tus pies Te propongo, ser mi dueña Que te adueñes, de mi piel Que sujetes, a mis labios A tus besos, a tus besos, que son miel Necesito dueña, quiero ser de alguien Quiero tener hilo, como un tijeré Necesito dueña, y tú tienes porte Traes el uniforme, de lo que soñé Necesito dueña, alguien que me entienda Y que se dé cuenta, de que tengo sed De ser amado, por alguien como tú Que tenga esa luz, que hay en tu mirar Necesito dueña Necesito dueña, quiero ser de alguien Quiero ser de alguien De alguien que me entienda, y que se dé cuenta De que tengo sed de ser amado por alguien como tú Que tenga esa luz que hay en tu mirar Necesito dueña, necesito dueña, eso y nada más Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas olvidarme aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mí, viendo por la ventana Cuando mires la fotografía donde te besaba Volveré, puede ser, no lo sé Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la lluvia no moje y las nubes sean débil Cuando un sapo tenga estrés, ese día volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la lluvia no moje y las nubes sean débil Cuando un sapo tenga estrés, ese día volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando le broten alas al tren Cuando los gatos hablen francés Cuando los perros hablen inglés Entonces yo volveré Cuando los perros hablen inglés Cuando los perros hablen inglés Son más virtudes que sus defectos Son más las ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú siempre enamoraste con elegancia De uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Pues según tú No eras mi gata Salías de compras todos los días Siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para variar Siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival Dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda a la boda No trae alajas Ni es elegante No usa tacones Tampoco luce despampanante Es ella misma siempre tan linda Y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia La que con su experiencia Con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Para dejarte Vámonos porque aquí asustan chiquitita Te presento a mi amante Te presento a mi amante Linda y sin maquillaje Y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia Con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Yo sé que tiene tu boca Que me vuelve loco, loco Y ese brillo de tus ojos Que me atrapa poco a poco Voy cayendo entre las redes De tu piel y tu sonrisa Quiero acelerar el tiempo Pero él no tiene prisa Por tenerte como yo Descubrí que soy un músico Inspirar tu ternura Y te digo lo que siento A manera de poeta Y que estoy loco por verte junto a mi Porque me ganó Porque me ganó Quiero acelerar el tiempo Pero no puedo obligarlo Él no te ama Como yo Eres tú Eres tú Mi mejor melodía Juego a ser un poeta Juego a ser un poeta por ti Descubrí que soy un músico Juego a ser un músico Inspirar tu ternura Y te digo lo que siento A manera de poeta Música Y que estoy loco por verte junto a mi Música ¿Por qué negarlo? Música Quiero acelerar el tiempo Pero no Puedo obligarlo Él no te ama Él no te ama Como yo Eres tú Mi mejor melodía Juego a ser un poeta por ti Música 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 Poeta y loco Música Eso es lo que has hecho de mi Música Solo me pasa cuando no te veo Música Siento que todo pierde su valor Música La cafeína me provoca sueños Música Las aspirinas me causan dolor Música Solo me pasa cuando no te tengo Música Cerca de mi para tocar tu piel Música Mi río desemboca en un desierto Música Donde sin ti me moriré de sed Música En piedad y regresa ya Música Mi carro solo quiere andar para atrás Música Regresa ya Música Ahora mi gato le dio por ladrar Música No lo pienses Música Regresa ya Música La regadera solo avienta gas Música Regresa ya Música Hazme volver a la normalidad Música Música Solo me pasa cuando no te veo Música Siento que todo pierde su valor Música A los políticos todo les creo Música Y hasta le tengo fe a la selección Música Solo me pasa cuando no te tengo Música Cerca de mi para escuchar tu voz Música Ya no hay razones para estar contento Música Si en esta casa no estamos los dos Música Ten piedad y regresa ya Música Mi carro solo quiere andar para atrás Música Regresa ya Música Ahora mi gato le dio por ladrar Música No lo pienses Música Regresa ya Música La regadera solo avienta gas Música Regresa ya Música Hazme volver a la normalidad Música Música Cuantas cosas raras me suceden Desde que no estas Tengo miedo de volverme loco en esta soledad Música Regresa ya Música Mi carro solo quiere andar para atrás Música Regresa ya Música Ahora mi gato le dio por ladrar Música No lo pienses Regresa ya Música La regadera solo avienta gas Música Regresa ya Música Hazme volver a la normalidad Música 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 Si supieran lo bueno que sabe su amor en la cama Música Música Los de besos que hemos inventado a orillas del colchón Música Ante la gente no somos nada Pero si estamos a puerta cerrada Nos desarma la pasión Música Nos desarma la pasión Música Música Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Música Música Soy fanático de su cintura y de su corazón Música Música Me veo a gotas con ella el cielo Música Y entre su cuerpo yo me siento preso Música 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 que hay de malo amar así, desde cuando tiene límites la piel, que no vivió un amor prohibido alguna vez, soy su amante y que, ella tiene compromiso y yo también el amor a escondidas es mejor, que tener encadenado al corazón si supieran que hay en su mirada vista las estrellas soy fanático de su cintura y de su corazón me bebo a gotas con ella el cielo y entre su cuerpo yo me siento preso me da la gloria, siendo un pecador soy su amante y que, me pregunto que hay de malo amar así, desde cuando tiene límites la piel, que no vivió un amor prohibido alguna vez, soy su amante y que, ella tiene compromiso y yo también el amor a escondidas es mejor, que tener encadenado al corazón el amor a escondidas es mejor, que tener encadenado al corazón un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñe a sembrar pero todo era tristeza y vivía en la pobreza, tuve que cambiar me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso hoy yo anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta de esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero pero no pude aguantarme y tuve que jugarme con mis compañeros me gusta tener amigos bien arremangados y que me sean fieles y cuando estoy con mi gente que suene el cachorro para estar alegre cantando ya me despido de un rancho querido que me vio nacer y ese rancho de la palma tuvo tantas ganas de volverlo a ver Gracias Ahí quedó el ayudante, primer corrido Chaca de esa noche Vamos a continuar con otro tema, por ahí también el señor Sergio Vega ha incursionado en la música como compositor y este es uno de esos temas que mucha gente ha hecho el favor de grabarle mucha gente del medio, así que hermosillo esta noche Sergio Vega compone Pase y Pase Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa hasta que te diga tu mamá quién es ese hombre que tanto polvo levanta Espero no te molestes porque soy perseverante porque soy perseverante y es que no puedo vivir sin ti te amo bastante desde que te conocí ay chiquitita ay chiquitita ay chiquitita yo ya lo ruego del hombre que tanto te ama me gustaría que me des una esperanza para no andar para no andar muele y muele por tu casa música ay chiquitita ay chiquitita que tanto le ama me gustaría que me des una esperanza que me des una esperanza para no andar pase y pase por su casa que me des una esperanza que me des una esperanza que me des una esperanza para no andar yo no sé yo no sé si se llama malandrín pero me gusta lo bueno me subo a mi cartón y relaja pa' el cerebro así me enseño mi mamá cuando viaja en el cerro no me gusta ni el cristal que es de rico mucho menos también me enseña a forjar con un tal de borrero y no me gusta quemar pues se me manchan los dedos me paseo por Obregón me pico y no hagan la cara los pinches pico me caen mi compadre la patada como que soy de la sierra a mi no me importa nada a focita tocando y al mil por ciento me cae Me la paso cotorreando Ver Sánchez mi pantalón Cien aquí mi tejada Los rines son veintidós Y de cuero mi chamarra Y el revolver treinta y dos Cuarenta y cinco mi escuadra Con una dama me voy De lo negro y delgadita La mejor creación de Dios Con las mujeres bonitas Pero el salón se joyó Voy a disfrutar la vida No sé que tiene tu boca Que me vuelve loco, loco Y ese brillo de tus ojos Que me atrapa poco a poco Voy cayendo entre las redes de tu piel Y tu sonrisa Quiero acelerar el tiempo Pero él no tiene prisa Por tenerte Por tenerte Como yo Descubrí que soy un músico Inspirado en tu ternura Y te digo lo que siento A manera de la manera de poeta Y que estoy loco por verte junto a mí Porque negarlo Porque negarlo Quiero acelerar el tiempo Pero no puedo obligarlo Él no te ama Como yo Eres tú Mi mejor melodía Puedo hacer un poeta Puedo hacer un poeta Puedo hacer un poeta por ti Soy un loco Que te necesita Ven a ver lo que has hecho de mí Descubrí que soy un músico inspirando ternura Y te digo lo que siento a manera de poeta Y que estoy loco por verte junto a mí, ¿por qué negarlo? Quiero acelerar el tiempo, pero no puedo obligarlo Él no te ama como yo Eres tú mi mejor melodía Juego a ser un poeta por ti Músico, poeta y loco Eso es lo que has hecho de mí Músico, poeta y loco Músico, poeta y loco